Hola chicos, hoy como verán estamos en Alicia Vinimos porque en realidad nos trajo una noticia que se viene a hacer por todos lados y es que hicieron una estación de servicio, específicamente una YPF antigua, un barcito así que bueno, la idea era venir a conocerlo pero como vivimos lejos nos vamos a quedar hospedar acá así que bueno, vinimos acá a Rapanui que es un hostal Sí, nos va a acordar de Bariloche también Sí, nos dijeron que esperáramos porque me parece que van a abrir solo para nosotros es medio raro que en un pueblo se esté quedando gente más que en el fin de semana largo ni nada así que bueno, creo que van a abrir para nosotros dos y esta es nuestra habitación tenemos una de cama matrimonial y una camita extra que siempre la usamos para guardar los bolsos bueno, nos dejaron ahí unos jaboncitos, toallitas de este lado bueno, tenemos el tele, tenemos aire acondicionado, que eso está bueno frío, calor las mesitas de luz con, bueno, lucecitas, ahí qué sé yo y este es lo más lindo que tenemos vista directo a la calle y ahí está el auto esperándonos que ahora nos vamos a ir a dar unas vueltas y este es el baño, bueno simple pero completo tenemos mucha así que bueno, está muy lindo el hostal y ahora les voy a mostrar la entrada que bueno, ahora vamos a salir, vamos a ir a comprar alguna monadería para merindar y ahora vamos a ir a la entrada y ahora vamos a ir a la entrada bueno, así es el hostal por fuera parece bastante grande y nosotros ahora estamos ahí y bueno, como está linda la tarde vamos a salir en búsqueda de una panadería que aún vio por uno y lo bueno del hostal es que viene con cocina, con party así que nos vamos a poner la pava para el mate ahí y vamos a salir a recorrer nos dijo la señora del hostal que hay una la una también para ir a visitarla así que seguramente vayamos a tomar mates para ese lado sí, está lindo por ahora lo que vemos del pueblito es súper tranquilo ya dormimos una pequeña quietita también así que salimos en camino ya están las 5 de la tarde aproximadamente y hay poco movimiento por lo que se ve misión cumplida encontramos panadería y ahora están en busca de un kiosco para comprar agua así hervimos con el mate lo que me da gracia es de acá de Galicia no sé si pasará en todos los pueblos pero entramos en el negocio y no hay nadie o sea no te atiende nadie y tuvimos que preguntar como decía hola hay alguien y lo pasó lo mismo en el hostal que tocamos un timbre cuando llegamos y bueno no había nadie tampoco así que tuve que llamar a la persona con la que hicimos la reserva y bueno y ahí salió de otra casa y vino a tenerlo lo que pasa es que no hay tanto movimiento como estamos acostumbrados en Córdoba por ejemplo donde es constante el ritmo donde la gente entra su ale y eso o sea que como es muy tranquilo pasa eso pero es lindo porque es algo que no vivimos todos los días y se nota la tranquilidad también si, confianza obviamente que uno entra a un negocio y no pasa nada digamos no roban no hay toca lo que no es suyo y salimos nomás en búsqueda de la estación de servicio que bueno aquellos que no saben o no se enteraron renovaron una YPF antigua una estación de servicio vieja y la hicieron un bar es como el atractivo turístico que está ahora en auge porque bueno se realizó en las redes y vino el noticiero todo a mostrarlo así que bueno solo queréis venir a conocerlo pero solamente abre viernes y sábado por la noche porque es solamente para tomar y escuchar música entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar ahora que es el horario de la tarde para que vean cómo se ve y después vamos a ir a la noche a tomar unos tragos y ver cómo es por dentro y me pareció curioso que fue llegando ahora al hostal nosotros fuimos los únicos estábamos hasta hasta el momento de levantar una siesta y ya llegaron dos pares más así que vamos a ver si... y creemos que son de Rosario por lo que escuchamos claro así que bueno vienen de todas partes si vamos a ver si después los vemos a la noche en el bar eso quiere decir digamos que... que está teniendo fama que está teniendo fama y viene gente a pasar la noche para ir al bar bueno nos dijeron que anoche estuvo lleno así que quizás hoy pase lo mismo porque es sábado así que con más razón todavía y ahora estamos paseando hay como toda una bicisenda hecha al lado de las vías donde la gente sale a caminar, a trotar hay gente que sale a andar en bici también y algo curioso que nos gusta mucho es que la gente cuando pasa saluda como si nos conociera de toda la vida y eso es algo típico de los pueblos que de hecho yo donde vivía era así después me mudé a Córdoba capital y bueno en realidad va cambiando la cosa mientras más grande ya no se saluda la gente pero acá es re lindo eso pasar y que te saludes eso que ven ahí creemos que era un almacén de remos generales que bueno me parece que ahora está cerrado pero bueno todavía queda en la facha por ejemplo este lo han remodelado y ahora es un local de ropa pero es como muy icónico esas esquinas así ahí tienen una y por ejemplo de aquel lado lo mismo otra a mi me encanta acá en el pueblo de Alicia que hay todas las avenidas digamos que tienen como palmeras se notó como la entrada que vimos y la vemos con muchos árboles sobre todo acá pegado la vida un lindo parque han hecho la señora del hostal nos dijo que sí o sí tenemos que venir a ver una laguna que han hecho hace poco así que bueno por recomendación de ella entonces vinimos acá a tomar unos mates y la verdad que está hermoso porque de hecho acá el atardecer para aquel lado hay un puentecito también que ya vamos a ir a ver pero bueno ahora les vamos a mostrar qué hermoso que está acá sí, súper recomendado a esta hora que estamos casi en el atardecer y ahora vamos a ir a conocer la iglesia antes de que se nos haga de noche y vamos a volver al hostal y vamos a cambiar y hacer tiempo porque a las 12 abre este famoso hogar de una IPF antigua así bueno sí, vamos a ver si comemos algo también bueno justo desde el hostal que estamos tiene su propio restaurant en la esquina así que bueno tienen esa opción por si vienen acá y se alojan en donde estamos alojados nosotros tienen almuerzo, desayuno y cena y antes de volver pasamos por la estación del tren está muy linda tiene horario y todo con reloj digital está modernizada y miren que bonito este lado lo que vimos la han hecho biblioteca pública esta municipalidad se ve que restauró este lugar para que no quede olvidado el tiempo y que no se venga abajo entonces bueno está bien esa opción para mí de restaurar las estaciones si es que el tren no vuelve a pasar y vemos que las vías por el parque donde estábamos nosotros paseando están todas escondidas o sea ya que están tapadas por tierra y pasta nos llamó la atención porque miren eso de ahí son todos pájaros y vamos a ver qué pasa si nos acercamos obviamente van a salir volando y peor si vamos un poco corriendo y peor si vamos un poco corriendo a ver tres, dos, uno no, 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 no no, 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 no hay buena taca no, 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 no ¡Suscríbete! Una estación de servicio de 1938 que funcionó normalmente hasta el 2010. Se trataba de un patrimonio histórico que estaba abandonado en medio del pueblo. Ahora es un bar que se hizo viral en las redes sociales por su increíble transformación. Estaba vandalizada, en ruinas y hasta le daba un mal aspecto al pueblo, por lo que entre los vecinos la única solución era demolerla. Pero Federico Malia, un vecino de la localidad, la compró en el 2019 y decidió restaurarla por completo. La remodelación le llevó dos años y medio. Y así está hoy este bar que mantiene su estilo art deco. ¡Suscríbete! y nosotros recién arrancamos el domingo porque ahora nos toca ir a desayunar que eso es lo que venía incluido en el hostal así que bueno vamos a cada unos metros no más que este el restaurante parte de los dueños del hostal así que bueno vamos a ver que desayunamos de rico y anoche no pudimos desinar en el bar obviamente por la música pero bueno súper recomendado había bastantes tragos para probar y estaba lindo se fue sumando gente a la noche o sea no se llenó el todo pero bueno entendemos que hay días que se llenan que hacen eventos con dj y aunque no lo crean también alice tiene una torre eiffel teóricamente creo que va a ser de 30 metros aún no está terminada pero bueno no se puede ver la base y es una réplica realmente porque es igual sí nos comentó el hombre del bar que es bueno un vecino de acá la está construyendo y obviamente está dentro de una propiedad privada o sea una casa y creo que el hombre trabaja con materiales así de guía y construcción entonces vamos aprovechando y construyendo así que de acá unos años si visitan a alicia van a ver a todos bien ver que está que esté terminada estás muy metido en un bar por si la buscan no es muy fácil encontrar pero vaciándose en cuenta acabamos de ver esta estación y me llamó mucho la atención que la marca es AXA la verdad es la primera vez que la escucho o veo esa marca llegan acá abajo en los comentarios si es una marca muy común o capaz histórica de hace mucho tiempo que se ve en algunos pueblos bueno ya sacó el vídeo hoy despedido desde la laguna que vinimos a hacer y si les gusta este vídeo no olviden darle me gusta y compartirlo para que más personas puedan conocer de alicia y nos vemos en el próximo vídeo adiós vengan a visitar a alicia y estación 38 que es súper recomendado gracias me 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 ¡Suscríbete!